Se vino desde Portachuelo, portacheleño de cepa, ha elaborado un último material denominado Añoranzas, ya está con nosotros, le rinde su homenaje a Santa Cruz, gringo Egues, aquí con La País. Viva Santa Cruz, bella tierra de mi corazón, vienes en la virtud y el perfume de la adoración En tu cielo azul, las estrellas hablan del amor, noches de pasión, cuando se enamora en Santa Cruz Cuando me vaya, hay amorcito, he de partir llorando, viva Santa Cruz, viva Santa Cruz Cuando me vaya, hay amorcito, he de partir llorando, viva Santa Cruz, viva Santa Cruz A la luz de la luna, yo quiero hablarte con el corazón, y decirte que te amo dulce candita, flor de Santa Cruz A la luz de la luna, yo quiero hablarte con el corazón, y decirte que te amo dulce candita, flor de Santa Cruz Viva Santa Cruz, viva Santa Cruz, bella tierra de mi corazón, vienes en la virtud y el perfume de la adoración En tu cielo azul, las estrellas hablan del amor, noches de pasión, cuando se enamora en Santa Cruz Cuando me vaya, hay amorcito, he de partir llorando, viva Santa Cruz, viva Santa Cruz Cuando me vaya, hay amorcito, he de partir llorando, viva Santa Cruz, viva Santa Cruz A la luz de la luna, yo quiero hablarte con el corazón, y decirte que te amo dulce candita, flor de Santa Cruz A la luz de la luna, yo quiero hablarte con el corazón, y decirte que te amo dulce candita, flor de Santa Cruz Muy bien, un aplauso por favor para el gringo que tenga a nosotros y sus bailarinas espectaculares en este homenaje a Santa Cruz Gringo, ¿cómo estás? Bienvenido Muchas gracias, ¿cómo estás Alan? ¿Cómo estás Romy? Gracias por la invitación y por dejarme dar la primicia, ¿no? de presentar el taquirari Viva Santa Cruz reeditado Que cantó mi mamá y a Gladys Moreno en su momento Ay, qué lindo, es lindo saber que estás presente aquí, realizando este homenaje especial Por los 460 años de fundación de Santa Cruz Sabemos muy bien que siempre le has puesto todo el empeño por esta carrera artística Y lo demostrás, ¿no? realizando este homenaje que hoy hemos visto en Hola País Ahora, ¿qué se viene de nuevo con el gringo? Bueno, vamos a reeditar un tema de Roberto Carlos por el Día del Padre Mi querido, mi viejo, mi amigo, entonces estamos trabajando en ese tema Para luego cantar una canción en dúo con el trío oriental Una cumbia de José José, Llora Corazón Así que estamos en eso Oye, se vienen buenas cosas, entonces ¿Y vamos a ir enterando en tus redes sociales de todo el movimiento que vas haciendo? Sí, 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 todo lo que voy haciendo lo voy publicando Bueno, no todo, casi todo Hay que esconder un poquito, ¿no? Hay cosas que no se pueden publicar Hay intimidades, hay intimidades Hay que esconder un poquito, pero las cosas que deben saber se publican Bien, entonces ahí vamos a entrar de presentaciones, videos y todo lo que se viene Gringo, cuando quieras, sabes que ese es tu caso Muchas gracias, gracias nuevamente por lo que me ha ido Estoy mirando el sombrero El sombrero es de Buenavista, es de hippie japa En serio, me encanta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!